¡Aplausos! 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 ¡Qué comen! O sea, comen de todo. ¿Qué no comen? Yo siempre digo, ¿qué comen los veganes? Y digo, ¿qué no como? Te puedo decir 5 cosas que no como o que no intento comer. Y es esto de lo que hablábamos recién, que es la leche, la carne obviamente, la manteca, la miel, cosas que provengan de animales. Vamos a dar 2 o 3 recetitas fáciles veganas para que puedan hacer en su casa. A ver señora, ¿dulce o salado? ¡Dulce! Bien, vamos a empezar por lo dulce. Bueno, vamos a dar una recetita cocida y una recetita de comida cruda y vegana, como dijo Pablito Martín. ¡Brownie! ¡Cómo me gusta el brownie! ¡Cómo me gusta el brownie! ¡Un aplauso para el brownie, chicos! ¡Por favor! ¡Bravo! Brownie integral. ¿Cómo hacemos un rico brownie integral? ¿Cómo hacemos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere compartir esta receta que sepa? No. Bueno, lo voy a dar yo entonces. Tacita de harina integral. Todo esto es para saber cómo reemplazo la manteca y cómo reemplazo el huevo. La famosa pregunta de todos es ¿cómo reemplazo el huevo? ¿Depende para qué? Depende si es para algo dulce, depende si es para algo salado. En este caso no vamos a usar huevo, solamente vamos a usar una tacita de harina integral. La podemos tamizar para que se eleve más rápido. Una pizquita de sal. Y después le ponemos bicarbonato de sodio, le ponemos aceite de oliva o aceite común, el que quieran usar. Vainillita, un poco de agua. Mezclamos al horno a otra cosa, chicos. No es tan complicado. No tienen que secar la semisalza al sol. No tienen que viajar a Tailandia para traer azúcar del loro homosexual de por allá. Nada de eso. Es simplemente eso. Una dieta dulce y cruda y vegana. Esto ya es más complicado. Es para el que le gusta cocinar o el que quiere darle un poco de energía a lo que va a comer. Vamos a hablar de las leches vegetales. ¿Hidratamos almendras? Todos saben lo que son las almendras, ¿no? Ponemos las almendras todas las noches en agua para que se activen. ¿Qué quiere decir que se activa una semilla? ¿Alguien sabe lo que es activar una semilla? Nadie sabe lo que... Perfecto, me dieron el pie. Si no, hablan todos ustedes. Activar una semilla quiere decir que al dejarlo toda la noche en agua, que es de lo que somos 80%, nuestro cuerpo es 80% y el planeta Tierra, Gaia, nuestra Tierra, nuestra madre que nos sostiene, es 80% agua. Entonces todo necesita agua. Para bañarme, para hidratarme, para limpiarme, para lavar. ¿Cómo saco la grasa del horno? Con agua. En seco, dale en seco con la mano, a ver cómo te va a quedar la mano. Todo necesita agua. Entonces las semillas necesitan aguas también para activarse, como nosotros. Dejamos la semilla toda la noche en agua y al otro día quitamos esa agua, ponemos agua mineral, la procesamos con la Mini Pimer. Muy difícil ser vegano sin Mini Pimer. Quiero decir que tiene que auspiciar el veganismo Mini Pimer. Por favor, un aplauso para Mini Pimer y todos los electrodomésticos similares. Porque es verdad, es verdad, Mini Pimer nos ayuda mucho. Procesamos esto, lo colamos y ya tenemos leche vegetal que dura dos o tres días. Y es exquisito. Me cansé de dar la dieta. Voy a hablar de otra cosita. Lo buscan, ¿sí? Dietas crudiveganas de cheesecake, de alguna trufa o algo así. Vamos a hablar un poquito sobre los animales, ¿no? En general se dice, pero la leche da, la vaca da leche. ¿Por qué no podemos tomar? Si la vaca da la leche. Sí, la vaca da la leche, ¿para quién? Para el ternero. Anda a prenderte a la teta de mi mamá. O la madre que está teniendo un lactante ahí va a andar repartiendo leche y siendo, no solo repartiendo leche, sino siendo metida en máquinas que le cortan las ugres, que le sale pus. Sí, toda esa leche la que tomamos. Leche con pus, leche con una vaca que está siendo martirizada. Un ternero que lo sacan a las dos semanas de la mamá. ¿Para qué? Para que esa leche que da la mamá vaca sea para algún humano. Entonces, todo proviene de algún lado medio raro, ¿no? Está bueno que concienticemos un poco eso. Yo lo que vengo un poco a compartir, además de traer un poco de humor también a estos eventos y agradecer que se haga tremenda movida, es un poco de conciencia, sobre todo de dónde viene, ¿no? Porque también el tomate que me como con la ensalada raw, con dip de snack y cajú, también viene de un ser humano explotado, posiblemente, salvo que sea de alguna proveniencia orgánica. Entonces, tener un poco de conciencia de dónde proviene lo que comemos, cómo lo comemos, qué como, cómo compartir y equilibrar y no discriminar y no ponerle un freno también a la persona que come carne, no ponerle un freno al que piensa diferente, sino tratar de integrar algo de las harinas integrales, de la comida integrales, de poder integrar también a esa gente que quizás está en un proceso diferente al de nosotros que tenemos una conciencia, no digo elevada, sino en un pasito más al costado. Entonces, poder integrar, poder escuchar y no poner freno, no separar, no insultar a la otra persona, sino tratar de integrar y de escuchar y desde mi lugarcito chiquito ver cómo puedo acercar a esa persona a cierta conciencia de la que yo creo que está bien, ¿no? Y algo de Gaia, Gaia es el hombre de la tierra. La tierra nos provee de todo, siempre hay que agradecer, hay que saber de dónde vienen nuestros alimentos, de dónde viene todo lo que tenemos desde la madre tierra. Por más de que yo coma castañas de cajú, germinado de alfalfa, leche de almendras, si no agradezco y no pienso de dónde viene eso realmente, porque es ella la que nos da. Y es ella la que está cambiando tanto, el 2013, los mayas y todo el quilombo astrológico que hay ahora. Es porque la tierra está evolucionando, entonces colaboremos a que la tierra evolucione. Y muchas maneras de ayudar a la tierra que evolucione son estas nuevas conciencias, como dijo el chico Gastón, de todos los miles y miles de millones y miles de litros y desastres que se hacen por producir un kilo de carne o todo lo que ya sabemos y lo que estuvimos escuchando. Es un poco de conciencia, nada más. Y sobre todo, chicos, corazón, siempre el corazón. Traten de abrazar a la gente, traten de estar alegres, de escuchar y de compartir desde un lugar sano, porque también estos tocan en el intestino de cada uno, tocan la mamá, tocan la familia. ¿Qué me estás diciendo? Que mi vieja cuando me daba canelones con... Mi vieja cuando me daba canelones con leche, manteca y carne me estaba haciendo... No, cada uno tiene su cultura, cada uno tiene su manera de creer. Solamente que uno tiene que tratar de integrar y si tiene una nueva conciencia es compartirlas desde otro lugar. Y equilibrar, equilibrar. También se usa en equilibrio romper la dieta. No volverse Bruce Lee, de repente... Estoy en el cumpleaños de un amigo, pasa un cheesecake y... Eso es una vaca herida. Veo el ternero... Sí, es verdad, pero bueno. Qué sé yo, es humano también eso. Uno tiene diferentes procesos porque si no también se vuelve discriminatorio y hasta para atrás. O sea, todo lo que yo quiero poner en la dieta y en la buena salud y en bla, 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 bla... Lo reprimo con ese estado de... Llevarme el tupper... No, chicos, está bien, yo como acá semillas de cajú y... No, coman... Sí, también, pero si no empezar a integrar, a decir, bueno, yo cocino... Hoy, bueno, también está respetable el que no quiere decir, yo no quiero comer pizza, no quiero comer pizza, no como pizza, digamos. Y que el otro se la aguante y que vea por qué yo estoy eligiendo no comer pizza, ¿no? Y por último quiero... Anteúltimo, antes voy a decir un poquito también de verdad la conciencia de lo que pasan los bichitos, ¿no? Los otros bichitos del planeta. Uno dice, la gallina pone huevos, yo me tengo que comer el huevo porque la gallina lo pone y si no lo hace mierda, lo tira, no sé. El huevo es la evolución, la ovulación de la gallina. Yo quiero ver si todas las madres, mujeres de acá, guardan eso una vez por mes y hacen un heladito de frutilla y lo anden compartiendo con el resto de la gente, pues se pueden hacer cosas increíbles. El color ya te lo da, la textura también. Ahora hay que ver de venir de un poco de eso. Y además por lo que pasan las gallinas, ¿no? Las gallinas por lo que pasan. No es que está la gallinita ahí tranquila y dice, ay, voy a poner un huevo para Francisco que vive en Alemania. No. Las gallitas están ahí, les queman el piquito, las ajuntan a todas. Las que están arriba cagan sobre las que están de abajo, las inflan. El paté, ¿saben cómo se genera el paté? El famoso paté rico que viene en lata. Sí, el paté, se ponen a los patitos, de ahí viene paté, y los inflan con una manguerita hasta que les revienta el hígado. Y ese hígado roto es el paté que nosotros nos comemos. Entonces, es crudo, no está bueno tampoco ser tan crudo, pero bueno, es lo mismo crudo que te comes con el crudo y queso, digamos. Entonces, es saber un poquito de verdad de dónde vienen. Y si quieren ver videos y cambiar la conciencia, hay un montón de videos en internet también que muestran este martirio animal por lo que pasan los animalcitos. Y después, bueno, por último quiero que hagamos una canción todos juntos. Vamos a cantarle a la Madre Tierra, a Gaia. Voy a pedir un par de palabras a cada uno. Me voy a acercar. Bien. ¿Su nombre, señora? ¿Nombre y colegio? Mi nombre es Juliana. ¿Colegio? Normal 10. Normal 10. Bueno, una palabra que quiera agregar para esta canción, este mantra final que le vamos a hacer a la Tierra. Bien, bastante conocida. Igual está muy bien, está bien para empezar. Señora, usted tiene una cara de miedo, no se preocupe que soy humana. ¿Nombre y colegio? Graciela de Huilde. Graciela de Huilde, muy bien. Un fuerte aplauso para Graciela de Huilde que se viene desde muy lejos. Una palabra que quiera agregar para este mantra final. Muchas gracias. Dos palabras. Bien, muchas gracias. Om, muchas gracias. Voy a ir por aquí, tiki-tiki, piki-piki. A las chicas buen provecho. ¿Qué te comiste ahí, nena? Un sándwich que compré. Un sándwich vegano, eh. Sí. Muy bien, un aplauso para la chica que comió un sándwich vegano. Y sí, la saca mi amor. Una palabra más para este mantra final. Nombre y colegio. Lucía, escuela Sarmiento. Lucía, escuela Sarmiento. Y una palabra. Justicia. Justicia, bien. Vamos entrando más en temas. Om, muchas gracias. Justicia. Vamos a ir acá al caballero que lo estuve viendo. Nombre y colegio. Carlos de Venezuela. ¡Vamos! Ese es donde queda el colegio ese. Te digo de Venezuela. Un aplauso para la gente internacional también que está llegando acá. Muy bien. ¿Una palabra? Respeto. Respeto. Entonces, Om, muchas gracias. Justicia y respeto. Bueno. Tengo una guitarra pero no se va a escuchar nada. Oh, sí. Se puede llegar a escuchar. Hay otro micrófono acá, querido. Que se pueda poner en algún piecito para poner la guitarra. Bueno, vamos a hacer un poquito de música. Después vienen unos mantras muy hermosos a las 7 de la tarde de unos chicos. Vamos a terminar esto cantando y dándole un mensaje a la tierra. ¡Wow! Me escuché muy fuerte. Un mensaje a la tierra de agradecimiento. Entonces, Om, muchas gracias. Justicia y respeto. ¡Nisha! Esto es una pierna vegana. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el instinto? Si hubiese comido carne hace unos meses me hubiese matado. ¡Me hubiese matado el chico! Está bien. Hay que estar muy atentos. No, está bien. Está bien, está bien. Bueno... Eso. Muchas gracias. ¿Cómo hacemos? Dos... No hay dos pies, ¿no? A ver. ¿Está apagado? ¿Se escucha la guitarra ahí? ¿No? ¿No? No. Se escucha. Si no vamos a pedir... Si no se queda quieto, alguien que se pueda quedar. Acá hacemos equipo. Sí, por favor. Muchas gracias. Un aplauso para Clara, que la conozco. Un aplauso para ver... ¡ . Justicia, respeto era, ¿no? Primero justicia, respeto Oh, muchas gracias, justicia, respeto No, sí, justicia, respeto Comí mucha alfalfa, chicos, disculpenme Estoy medio mareado Me subieron, entre la alfalfa y el sirope ese que da el chico ese Que estás como 10 días sin comer Mirá, no sé, me tomé 10 shots, estoy descontrolada Ya no sé ni cómo me llamo, tengo el azúcar hasta acá Lo tenés que pasar con algo porque las cordas vocales se te anudan Pero es muy rico eso, ¿eh? Sale 590 pesos, pero es muy rico Y muy rico todo lo que hicieron, ¿eh? La verdad que un aplauso grande para todos los que estuvieron cocinando Y que estuvieron 3 días acá Recién les estuve limpiando un poco Laura con un saumerio Porque están ahogados, parecen las gallinas que están ahí en la jaulita Pero agradecidos total por una comida rica Bueno Quédate ahí ¿Se escucha ahí? Yo voy a ir, la vamos a ir armando entre todos, ¿no? Obviamente porque sabemos que es una canción nueva esta, ¿no? Entonces vamos a ir, yo voy a ir diciendo y ustedes van a ir repitiendo Vamos a ver cómo sale Podemos cortar, pegar, decir vamos de nuevo, todo eso total Estamos acá para eso, ¿sí? Om, muchas gracias Vamos Om, muchas gracias Vamos un poquito más Om, muchas gracias Una vez todos juntos de nuevo Om, muchas gracias Voy Respeto, respeto, justicia Respeto, respeto, justicia Respeto, respeto, justicia Respeto, respeto, justicia De nuevo Respeto, respeto, justicia Om Om, muchas gracias Un poquito más fuerte de nuevo, ¿va? Oh, muchas gracias Muchas gracias Respeto, ¿eh? Respeto, respeto, justicia Respeto, respeto, justicia De nuevo Respeto, respeto, justicia Una vez más Una vez más Respeto, respeto, justicia Om, bien fuerte Om, muchas gracias Om, muchas gracias Respeto, 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 justicia A todos Respeto, respeto, justicia A todos Respeto, respeto, justicia Respeto, respeto, justicia Última, Om, va Om, muchas gracias Oh, muchas gracias Oh, muchas gracias Respeto, respeto, justicia Respeto, respeto, justicia Muchísimas gracias Muchísimas gracias chicos Om, meditación, silencio Muchas gracias Respeto, respeto, justicia Para todos Abran el corazón Compartan sus ideales Agradezcan a la tierra Que todavía no estornudó Y no volamos todos a la mierda Muchas gracias a Gabriela Y a todos los que hicieron posible Este Beckfest Por muchos más Besos y abrazos verdes Para todos Muchas gracias 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 No se te hacía todo No se te hacía todo No se te hacía todo Bueno Puedo pasar un chivín Cocino los sábados a la noche En un lugar que se llama Mono Verde Vegano Es una casa-restaurant La pueden buscar en Facebook Estoy ahí Con una gente Que estamos haciendo comidas veganas Viernes y sábados a la noche Muchas gracias Mono Verde Vegano Hasta luego Gracias Divin